Raza, el día de hoy vamos a hacer una locura El día de hoy viajaremos a 500 kilómetros de distancia Exactamente a Guadalajara, Jalisco para darnos en la madre El Mavis de un lado apostando su Nintendo 64 Melón rojo totalmente entera digna para una colección Del otro lado nuestros compillas de Nación Bros Poniendo sobre la mesa su Game Boy Color totalmente tuneada y actualizada Y por supuesto su servidor poniendo las versiones de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 para Wii y Playstation 2 El perdedor de este versus tendrá que sortear esa joyita de su colección Realmente en este video hay mucho que perder Y como sorpresa de su servidor en algunas partes del video Estarán apareciendo tarjetas, prepago y juegos de Xbox por todo el video Como este pero escondidos Sin más dilación que empiece la cacería Raza, tengo un serio problema Como bien sabrán a mi me gusta coleccionar videojuegos Pero he tocado con pared Ya que al conseguir las versiones japonesas de Silent Hill Me encontré con unos precios exagerados Y realmente llegué a pensar que las versiones de Japón lo eran Hasta que conocí a Vaji Vaji es una plataforma que nos ofrece sus servicios para comprar u ofertar en subastas Esto para cualquier cosa de Japón Literal, productos de Amazon Japón, Yahoo, Rakuten Y un montón de tiendas japonesas con precios muy accesibles En mi caso yo ya encontré un par de cosas muy interesantes Además de que si se registran con el link que les dejaré aquí en la descripción Obtendrán un descuento de 2000 yenes en su primera compra Y no importa de que parte del mundo seas Ya que realizan envíos a cualquier lugar del planeta Y el soporte también está en español por si tienes alguna inquietud Lo cual no debería de pasar ya que Vaji es muy fácil de usar En mi experiencia te recomiendo buscar tu producto con su nombre en japonés O como mínimo en inglés Ya que eso te facilitará la búsqueda de tus productos Sin más dilación los dejo con el video Se sentía un poco la tensión Ya que éramos tres canales en total en un tianguis bastante pequeño Ya que a diferencia de la Jalisco en día sábado que fue un videazo El día martes estaba muy vacío Y ahí estábamos todos con miedo de perder una joyita de nuestra colección Así que vamos a empezar con la cacería Ahora sí que todos nos pusimos a escarbar cada rincón de los puestos de videojuegos Lo cual fue una tarea difícil ya que les comento Eran tres canales en un tianguis muy pero que muy pequeño Así que la competencia del día de hoy iba a estar muy interesante Llegando a este puesto nos dimos grasa Ya que tenía un montón de cosas de Playstation 4 Discos duros, Xbox 360 y un montón de consolas Pero al final me animé por ese control de Playstation 4 morado El control estaba en condiciones deplorables Pero como bien saben a mí me gusta apostarle a lo peor del tianguis Así que sí, me lo llevé En el mismo puesto estaban estos dos discos duros Uno de ellos era un disco sorpresa A este disco no se le podía ver la capacidad Como bien podría ser un disco de un tera Podría ser uno de 160 Así que sí, decidí llevármelo El otro disco era de 250 GB Pero se veía perfecto Y por el precio créanme que no lo podía dejar Al final como compré varias cosas El señor me rebajó muchísimo el precio Dando un total de 300 pesotes por todo Realmente creo que aquí ya tenía con qué ganar ¿Son originales? Eh, sí ¿De cómo? 50 Estos los compré para los versos Estos los para... Para... En este tianguis encontré algo que nunca creía encontrar Eso demuestra que en cada tianguis del país Hay un montón de cosas raras sin explorar En esta ocasión me encontré con el frontal completamente original Para Xbox 360 Fat Estos frontales me los vendieron en 50 pesotes cada uno Para el versus siento que es una excelente pieza Además de eso ya, fuera del versus Compré como 10 frontales Porque sí, siempre estoy pensando en todos ustedes Así que ahí les va una dinámica express Si suben una historia a Instagram enseñándome su Xbox 360 Fat Y veo que el frontal se le vería chido O en su caso la arreglaría Con gusto se las mando Pero bueno, sigamos con la cacería Aquí la neta sí pasó algo Pero sí bien raro Ya que tanto el Mavis, yo y también Asiombros Yo le habíamos dado una revisada completa a este puesto Pero justamente un poco antes de terminar el versus Me dio una vuelta Y que creen El señor me dijo que le acababan de traer esa PSP Y que funcionaba perfectamente Y el precio la neta no se lo van a creer Me la vendió por 250 pesotes Me dio su cargador, la memoria, el PSP La neta ya no podía pedir más Ya que si ustedes ven el PSP a detalle Sí, se le ven sus detalles de guerra Sus detalles de uso Pero por 250 pesotes La neta valía la pena al 1000% Así que sí o sí me lo tenía que llevar Ya media cacería Como que hacía un poquito de hambre Un poquito de sed Así que decidimos botanear Nuestros amigos de Asiombros Nos presentaron una bebida algo rara Yo siendo del Distrito Federal O de la Ciudad de México Nunca lo había escuchado Los famosos tejuinos Raza, si son de cualquier parte de México Que no sea de Jalisco Díganme si los conocían Si no, yo les recomiendo que los prueben La neta es que a mí me gustaron un chingo Además de que les puedes echar ahí como Miguelito, un poco de chamoy Y puedes echarle bastantes cosillas En mi experiencia, a mí me gustó bastante Pero creo que al Mavis Al Mavis no le gustó Y no es culpa del Mavis Sino que bien nos habían dicho Nuestros amigos de Nación Bros Que si te gusta, te gusta Y si no, pues no Es una bebida muy selecta Y la neta creo que es difícil que les guste Pero bueno, a mí a mi novia nos gustó bastante Así que de mi parte, súper recomendado Después de este rato de estar caminando Y no encontrar nada Por fin me encontré con esta Playstation 1 Sus condiciones eran bastante cuestionables Normalmente no sé lo comprar Playstation 1 Por lo difícil que es que funcionen Pero pónganse en mis pies Ya teníamos horas caminando Y no salían consolas Así que sí o sí Me la tenía que llevar Además que los 50 pesotes que tenía Pues sí, me hacían bastante el favor Para que todavía más adelante Saliera algo Y en ese mismo puesto Por 20 pesotes Nos terminamos llevando Este control de Play 1 El control también estaba de la chingada En sí esta compra Creo que era un volado La neta Espero no perder Ahora les voy a enseñar una nueva estrategia Por si quieren ir a chacharear Con sus amigos En este caso Yo me encontré con el Mavis Y le pregunté Oye wey ¿Cuánto dinero te sobra? Y me dijo Que 600 barotes A mí exactamente En este punto Me sobraban 330 pesos Así que le dije Wey Aplicamos la chida Y pues el Mavis Jaló Así que me dispuse a negociar Por las dos Nintendo DS Y vean el resultado Oye ¿Me das precio tus DS? Porfa 4, 8 y 1 ¿Esa es la de 4? ¿Qué tal? Sí, prendanlo Ahí está jalando Con 3 cargador ¿Cuánto dices que traes? ¿Qué es lo menos por esto? Dame un 3.50 ¿3.30 te sale? Está bien ¿Esa cuánto querías? 30 El 8.50 No te la dejas en 6 Ya porque nos llevamos las 2 Está bien Sí, es que ya Nos va wey chido ¿Sí? Andamos Dale mano Gracias Gracias Al final nos terminamos Llevando esta DS Por tan solo 330 pesotes Y el Mavis También salió Ganón Se llevó la suya Por 600 Creo que ahora Sí nos gastamos Todo el presupuesto Y ya es momento De ir a casa A probar todo esto Sin antes Mencionarles Algo ¿Qué creen? Que este video Iba a salir Aproximadamente Dos semanas Pero aquí El pendejo De su servidor Perdió Los archivos Y estuvimos A punto De no subir El video Pero Se nos ocurrió La idea De reconstruirlo Como lo acaban De ver Por completo Además de que Apenas viene Lo mero bueno Las calaciones Y eso sí Lo tengo 100% Grabado Quiero que me digan Aquí en los comentarios Si estuvo chido Si no estuvo chido La neta Fue lo único Que se me ocurrió Sin más dilación Ahora sí Vamos para casa Y bueno raza Ya se la saben Yo soy Xpector Y toda esta Ha sido mi compra Por tan solo Mil pesos Una de las compras Que más me sorprende Ha sido este control De Playstation 4 Color morado Fue nuestra primer compra Por tan solo 200 pesos Como pueden observar El control Si tiene detalles Está bastante mugriento Pero tengo fe En que va a funcionar Ya saben Yo siempre digo Que las cosas más mierda Son las que funcionan En ese mismo puesto Compré estos dos discos duros Uno sorpresa Que no vemos Que es lo que tiene Como pueden observar Pues no se ve Por más que le quieras Ver la capacidad No puede ser Como puede ser De 100 GB Puede ser de 1 Tera Así que Lo averiguaremos Y el siguiente Es de 250 GB Como lo pueden observar Si Es un disco duro De laptop Yo le voy a los que son Recién sacaditos De los laptops Porque siento Que pueden funcionar Más que los normales Y una de las cosas Más raras Que he visto Es esta madre Quiero que la observen Nunca la vi En su momento Y me la vengo A topar Como 20 años después O unos 15 años después De la salida De la Xbox 360 Un frontal Completamente Original Uy No lo puedo creer Como lo pueden ver Ahí tiene el logotipo De Microsoft Pueden observarlo Está perfecto Está intacto Y pues por 50 pesos Yo siento que fue Una muy buena compra Ahora sí Vamos a empezar fuerte Con las consolas Ya que la primera Que compré Fue esta Playstation 1 Sí Tiene sus detalles De guerra Está rayada Tiene ahí garabatos Ya tiene mugre Pero Yo tengo fe En que va a funcionar Ya que como pueden observar El lector se ve intacto No se ve guango Como otros Así que posiblemente Este De 10 Esta me costó Tan solo 50 pesos Y más adelante Encontré ese control En 20 pesos Así que Pues sí Creo que ya tenemos todo Para jugar Con nuestra Playstation 1 Y ya por penúltimo Por tan solo 330 pesos Compramos esta Nintendo DS Lite Esta Nintendo DS Lite Querían 400 baros Pero como vieron Nos unimos con el Mavis Y pudimos bajarla Más de lo normal Así que Pues ahí tienen una técnica Por si quieren bajar Los precios Compren con sus amigos Y pues Les van a bajar todavía Más de lo normal Ese miserable es un genio Ahí le mando un saludote A las personas de su puesto Y gracias Mavis Y por último La compra Que fielmente Yo puedo creer Que nos puede Llevar al gan Una PSP Que me aseguraron Que sí funcionaba Esta PSP Quiero que la observen A detalle Por dos cosas Tiene su protector De pantalla Esto quiere decir Que no está dañada Tiene su batería El UMD No se nota raro Aparte De que tiene una memoria Quiero que lo observen Y además Nos incluía El cargador Bien Un cargador Completamente original De la PSP Y pues Por 250 pesos Yo siento Que fue El ofertón Del día Pero Eso ya se verá Al final Que tal Si no funciona Así que Esta fue mi compra Y vamos Por las calaciones En esta parte Decidiremos Quien va a calar Primero sus cosas Por medio De un piedra Papel O tijera Les recuerdo Que para un mejor Veredicto Vean los videos Del canal De Nacionbros Y del buen Mavis Ya que el perdedor Será decidido En el video Pero ustedes Votarán Al ganador Sin más dilación Empecemos Con las calaciones Y bueno Rosa Pues sí Tuve La mala suerte De que me tocara Y perdí El chin champú Con Ración Bros Y el piedra Papel O tijera Con el Mavis Pero pues bueno Ya saben Que no nos bajamos A ver Mavis ¿Por qué consola Quieres que empiece Tú dime Ten cuidado Sportacus Yo me caí Con la intriga La neta De esta mano Un PCP Miren Esta batería La dejamos cargando Previamente Ya la dejamos cargando Ahí en unas orillas Es la que traía Así que Si funciona Posiblemente Ya haya cargado No prende No prende Puede ser la batería En el peor de los casos O en el mejor Así que Mavis Vamos a recurrir al último Ahí echame la mano Con el cargador Puede ser la batería Puede ser cualquier cosa Así que Vamos a ver si carga Que es una de las cosas Que me da intriga No Ahí está Ahí está La batería Haciendo mal contacto Ahí la tenemos Ahí está Perros Ahí está PSP De 250 pesos Calamos este Uy Trae forma Trae forma Trae forma Trae forma Ya miren Trae forma Trae forma Ahí está Trae forma Pero Si quiere decir Que está al 100 Una Una PSP No mames Lo está leyendo Lo está leyendo Aquí está la bolita Está dando vueltas Si se oye Ahí está Lee los UMDs Se podría decir Que tenemos una PSP Al 100% Tenemos ahí leyendo Los UMDs Bastante bien Funciona de aquí Así que Creo que tengo Una consola bien Se siente la tensión De la mano Si Uno está como Que bien 250 Un PSP Jalando al 100 Y como les digo Trae su miquita La pantalla No está dañada Ya por último Si quieren checar algo Vamos a checar el joystick Que es lo único Que puede fallar Y puede ser grave Navegador Checamos el joystick Y está jalando bien Miren No se mueve solito No trae drift Está Al puro pedo Ya si queremos Calar algo más Lechitas Ah Ahí está Ahí está PSP Al 100% De la rifaste Fernando Ustedes de Nación Bros Que consola Quieren que jale después Objeto Disco duro Lo que sea A ver Ahí lo va a elegir Este man Yo quiero que Cargues la Play La Play No mal Yo Me quieren dejar mal De una Es que Yo me tengo fe En las Play Ahorita ya me la llevé Porque ya no había nada más La decepción La traición Amigo Pero Vamos a demostrar A ver si Ojalá Las Play Uno Ya aprendió Ya aprendió Vamos a ver si da video Segunda prueba Así que Banda Lleva la prueba Definitiva Miren para arribita Ahí tenemos la televisión Conectada Dice Sin señal Comprue el cable Conexión Entrada Ahí está Sí No Cálale el otro Antes de cálale el otro Vamos a meter el colito Vamos a pegar la rifa Confiable Ahí está Ahí están las Estas 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 Aquí o no Ah Una limpia Demasiable Con álcool Isoportírico Bueno este también Que el también Es Es que Funciona Puede que sea el cable Es que Si está Pantillando A ver Vamos a pegar Ahí está No Mame Así Con ese Con ese cable No No Ahí está 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 Un paso más A la derrota Ah Es demasiado Épico Vamos a poner El juego Sin miedo Vamos a calarle Este juego Que es el Driver 2 Disco 1 No sé Yo no sé Cómo funcionaba Que traiga los discos Pero vamos a poner El disco 1 A ver Qué hecho Cerramos Vamos a escuchar Vamos a escuchar Vamos a escuchar Victoria en la media Pero es algo que Todas las playstation 1 Carecen Y pues ya Una de mis consolas Ya chingas Ese Mejor Pantillo Tranquilo Hombre Tranquilo Tranquilo Hombre Por favor Tranquilo A ver Elige una El control de play El control de play Ese control de play Como pueden observar Sí está muy mierda Está lleno de De porquería La falta de respeto Abunda por aquí Así que sí Le voy a echar su Alcolazo Directamente Y vamos a limpiarlo En la entrada Ya está Está limpia Así que Mi laptop Como pueden ver Así que Vamos a colocarlo Como dice Este control Compite directamente Con el de Nacium Bros Porque ellos Compraron Igual un control De play 4 De cualquiera De su video Vamos a ver Como jale Estos Estoy nervioso Estos No puedo creerlo Inútiles que somos A ver Robis Y Nunca me quiere chingar No O sea Quien me va a chingar Jajaja Jajaja Oye Mira ¿Qué te parece Si te calas Con la última consola Para tener los discos No? Va Verdad Ese es un buen argumento Vamos a calar Con la última consola Esto Esto no es sorpresa Porque pues Nos dejaron calando Esto Bien Este lleno de De por sí Ahí está Pero Pues no sabemos Si funcionan los juegos Así que A ver Si tienen un jueguillo Pues ya estarían Uno de 10 Y Traemos uno de Gameboy Vamos a calar Primero de Gameboy Ahí está Aunque Yo digo que van a calar Los de Gameboy Porque traía su protector Y si tiene su protector Ya es difícil que falle Sí Ya no lo detectan Jugar juego de Gameboy Advance Y ya Se desactivó la pantalla de arriba Porque es un juego de Gameboy Así que Pues ya Ya quedó ¿Ve? 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 No Ya quedó Así que juegos de Gameboy Y vamos a leer uno de 10 De los Simpsons Vamos a leerlo Ahí está Ahí está Los Simpsons Ahí está Una 10 jalando Una PSP jalando Ahora vamos a ir con los discos duros A ver ¿Cuál quieres? Izquierdo o derecha Ahí está El disco sorpresa Esos discos Yo les tengo más fe Porque pues Watchenlos Eh Vienen cerrados Vienen recién sacados de una laptop Nos vamos a dar cuenta Por el simple sonido Vamos a darle Ahí está Tensión 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 Uy Está girando bien Ver No Ya Ya se escucha Un solo No Banda Se escucha bien Ojo Yo creo que ahí lo están Escuchando Sí se escucha Muy ojete Pero pues yo digo Que ya valió mal El disco Uno que no funciona Ya vamos a probar El que falta Vamos a ver Si es Tensión No va a salir Sin el key No va a entrar Ni el adaptador Sin el key Y ya tengo el disco Es de 250 250 Llega Ah mamoncita Se girando muy chido Aquí estamos en la laptop Para que lo observen Vamos a la sección De crear particiones Y no No lo ha detectado Y vamos a Reconectar Ya lo detectamos Chequense Reservado para el sistema Aquí Ah Uy 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 No manches Es que güey Es que güey Empezamos a Voy a borrar Todo esto Lo que trae Es que güey Empezó a abrir Un chico de ventanas Ya lo vas Ya lo formate Ahí está Formateado Ya listo Para ocuparse Y listo Ya podemos meterle archivos 250 GB Ya lo tenemos Dejen ver si tengo el Crystal Disk De monitas chinas El Wave Edition El Wave Edition Uy Aquí está Dice que está bueno Y De hecho tiene muy poquitas horas Bueno Tiene 1600 No sé cómo vean Si es mucho O es mucho miedo De perro Bueno pues aparece bueno No tiene sectores dañados Yo digo que La neta Está muy perro Para hacer un disco Del Tianguis Yo siento que Se salió de una laptop Que Que se descompuso De otra cosa Y ahí salió el disquito Les digo que La neta Está bien perro Y pues bueno En resumen Les voy a resumir Todo lo que funcionó Funcionó Mi PSP Sin meterle a mano PSP Al 100% Nintendo 10 Al 100% Un disco duro De 250 GB Al 100% Y quizás Todo esto Para reparar Pero bueno Tengo estas tres cosillas Posiblemente Más valuadas De los mil pesos Tan solo el PSP Ya vale algo No sé cómo lo vean Recuerden Que las calazones Tanto de Nación Bros Como del Mavis Van a estar aquí abajito Para que las vayan a ver Y pues al final Si el perdedor Resulta evidente Es decir Que no le jale nada Y ya literal Se vaya por default A perdedor Va a ser definitivo aquí Y aquí mismo Le vamos a dar La información Sin embargo Si todo está muy reñido Lo vamos a hacer En votaciones Así que Ahorita les digo Cómo fue todo Creo que el perdedor De esta dinámica Está más que claro Pero para saberlo Tendrán que ver El video Del canal de Nación Bros Y del canal Del Mavis Para saber La incógnita De lo que se van A ganar Ahora sí Sabemos Quién es el perdedor Pero ¿Quién es el ganador En su opinión personal? Me gustaría escucharlos Aquí abajito En la caja De comentarios Ahora sí Vamos por lo mero bueno Y lo que más Les interesa A ustedes Cómo participar En esta dinámica Aquí abajito En la descripción Les dejaré un link De una página Que se llama Glimp.io En esa página Ustedes tendrán que seguir El canal de Nación Bros El del Mavis Y el de su servidor Y entre más puntos Ustedes sumen En la página Más posibilidades Tendrán de ganar La fecha final Para el sorteo Será el 15 de marzo Y anunciaremos Los ganadores Cada quien En su canal Ya sea en una publicación Por comunidad O en lo que sea Y por supuesto Será enviado Hasta la casa De aquella persona Sin más dilación Este fue Xpector A.K.A. El dios de esta basura De la mano De Nación Bros Y también Del compilla Mavis Me gustaría escuchar Su opinión De si les gustó Esta nueva dinámica De Versus No sé que les parezca A ustedes Pero a mí me gustó Bastante Como que uno siente Más la tensión De ganar o perder En este tipo De dinámicas Sin más dilación Yo soy Xpector A.K.A. El dios de esta basura Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hudas Y lo llenaron De clavos Hoy